Tengo recuerdos de chamaquito cuando yo era un nene Mi tío me decía el que igual la siempre tiene El tiempo va bien y nunca se detiene Y antes de morir me dijo ya tu sabes lo que te conviene Desde niño los capos me brindaron el cariño Y me enseñaron que en la calle se engañan con tendicismo Que muchos son los corazones llenos de egoísmo Y se olvidaron quienes fueron por ende no son los mismos Yo me cuido no me olvido todo lo que yo he vivido Que he tenido que guiar con gente que eran para mí O gente me dijeron que es tremendo lío Cuando la guerra explotó pero yo solito con la clon que el que los derrotó Me enseñaron que hay muchos misterios en el universo Corazones buenos y perversos Camino por el valle de la muerte y siempre verso Porque siempre pienso que mi amigo fiel es el silencio Camino por el valle de la sombra y de la muerte Jume en el cielo y espero verte Si mi tiempo llega Si mi tiempo llega Camino por el valle de la sombra y de la muerte Y una voz me dice que si fue muerto quiere verte Jume en el valle de la muerte y de la muerte y de la muerte Camino por la brega Un par de ellos no es que tu eras malo Habían de los buenos Los que me enseñaron bien de la sorpiente y su veneno Me dijeron que estas vivo eso es cuestión de suerte Nunca pruebes drogas es el verso de la muerte No te escondas por el callejón el diablo ronda Más quemando sobre malo Mira un samba con la bomba Donde quiero un atrevido Donde quiero un envidioso Cualquiera te revienta porque mal te me dio gozo Camino por el valle de la sombra y de la muerte Jume en el cielo y espero verte Si mi tiempo llega Si mi tiempo llega Camino por el valle de la sombra y de la muerte Y una voz me dice que si fue muerto quiere verte Jume en el valle de la muerte Aprendí a hacer dinero cuando estuve en Nueva York Aprendí que a nadie se le discrimina por color Aprendí que nunca te dejes llevar por apariencia Cualquiera es millonario, ser canta no es una ciencia Aprendí que en una guerra salir vivo en honor Aprendí que hacer silencio antes de hablar es mejor Aprendí que pa'l violador, pa'l abusador y pa'l traidor Nos damos el R15 y el tambor Aprendí mi colega muchas cosas en la brega Respeto pa' la calle ya no juega Aprendí el refrán que dice que la ley es ciega Y si mi tiempo llega en el cielo voy a hacer mi vida nueva Antes de irme si me da tiempo pa' arrepentirme Y si no me da brinzo no recuerden que yo era humilde Si pasó de esa manera fue que Dios así lo quiso Espero ver tu rostro de nuevo en el paraíso Camino por el valle de la sombra y de la muerte Camino por el valle, en el cielo yo espero verte Si mi tiempo llega, si mi tiempo llega Capume por el valle de la sombra y de la muerte Y cuando me dicen si fui muerto quieres verte Y cuando me frega, porque la calle no juega Yo caminé por el valle de la muerte y de la sombra Y tropecé como una piedra Y cuando la vi, era un diamante Gabona y mi colega Nauti Haciendo magia, me enseñó el guitarra Full record, family, tol level music Santa Claus, seguimos aquí de pie Bien Yeah